Arce, levanta para Jiménez. ¡Jiménez! Mucha emoción, yo estaba ahí de balonero y pues nada, es lo que uno sueña, estar ahí jugando y cuando ves a un compañero ahora de profesión, se da mucho orgullo y mucha felicidad. ¡Jiménez! ¡Gol! Creo que tenía como unos 16, 17 años, como si yo hubiera metido el gol. ¡Gol!